¿Fuiste vos? María, ¿esta idea es tuya? ¿Por qué lo hiciste? Porque es lo mejor. ¿Qué es esa carita? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Estaba pensando en unos negocios que hice y le estaba dando vueltas al asunto porque no sé si salieron bien o no. Seguro que sí, porque estoy yo atrás. Pero eso, nada más. ¿Vos cómo estás? Bien, con algunos dolores de cabeza, un poco mareada, pero bien. Nada, llevándola. Escuchame, ¿cuándo vas al médico? Mañana. Mañana te voy a visitar. ¿Mañana vas a Riqui? Sí, sí, lo voy a ir a ver. Perfecto. Siente tranquilo, igual. Le doy confianza, ¿eh? Confía en él, que él te va a ayudar, ¿sí? Vos sos mi remedio. Si estoy al lado tuyo, a mí no me pasa nada. Me siento... ¿Quién es ahora? A ver, pará. No, no, mi amor, yo voy. ¿A vos? No te muevas, sí, si estás así como... Preparate algo, si querés, y tomamos ahora. ¿Dale? Dale. ¿Qué querés? Lo que sea, no importa. A ver. ¿Qué haces acá? ¿Te volviste loco? Me cansé de cubrirte gratis, flaca. ¿Qué carajo te pasa? ¿Quién es, Rosario? Hola. Hola. Te pido perdón, pero si te decía que la idea del contrato fue mía, no ibas a estar de acuerdo. No, obvio que no ibas a estar de acuerdo. Jamás estaría de acuerdo con un contrato que nos impide estar juntos. María, ¿por qué se lo pediste a Monterrey? ¿Por qué? No me digas que es lo mejor porque no lo es. Porque es la única manera de contenerme. Vos no tenés idea de lo que yo siento por vos, Diego. Obvio que sí. Porque yo siento lo mismo. Estaba dispuesto a esperar a que podamos estar juntos. Vos tenés que estar con Rosario. Se está muriendo. ¿No se está le loco? Te conviene escucharme porque estoy dispuesto a todo. Ay, sí. A ver, ¿a todo qué? Quiero plata ahumada. Ah, no. Sí, te volviste loco. Puede ser que me haya vuelto loco, pero sé muy bien lo que digo. Ay, doctorcito, no te olvides que yo tengo una foto tuya besándome. No sé qué pasaría si tu mujer se entera de esto, ¿no? No creo que le importe mucho a mi mujer, ¿sabes? Me dejó con mi socio. Así que estoy en la ruina. No tengo un beso. Ay, lo siento mucho. Estoy muy jugado y no tengo nada que perder. Lo siento mucho. No puedo ayudarte. Yo creo que sí. Quiero 100.000 dólares o cuento toda la verdad de tu salud. Ah, estás jugando fuerte, ¿eh? Claro. Y te cuento 30 años de profesión por vos, ¿sabes? Así que te repito. Quiero plata o cuento todo. Es que la vida se vuelve un infierno sin vos, María. Ya sé, a mí me pasa lo mismo. Pero es que ahora no se trata de nosotros, se trata de ella. No, te juro, no te entiendo. No lo puedo creer. Primero la acusás de que te mandó a matar y ahora sacrificás tu felicidad por ella. Sí, ya sé. Pero yo sé lo que es estar por morirse y estar solo. Le pasó a mi mamá. Y por más que yo estaba con ella, ¿sabes lo que hubiese dado ella por tener a mi papá o a un compañero al lado? ¿Puedo ser que vos no la ames a Rosario? Y que yo la odie un poco. Pero hay algo que se llama piedad. No tengo esa plata. No tengo la plata que me estás pidiendo. Ah, ¿no? ¿Vas a ser la esposa de Rubía? Eso es un vuelto para él, ¿sabes? Ay, ¿qué me estás pidiendo? ¿Que le robe a tu amigo? ¿Qué? ¿Qué caso que esto es una farsa o no? Está bien. Está bien, pero no puedo dártela ahora. Necesito que me... La quiero mañana. Ok, ok. Pero a cambio, necesito que me consigas una tomografía o algún estudio que certifique que... No, no quiero más quilombos con vos. Basta. ¿Es eso o no es nada, Doc? No aguanto este dolor que... No lo aguanto, no lo aguanto. No puedo creer que nos esté pasando esto. Chao, Diego. Te amo. Entonces quedemos así, ¿eh? Yo te voy a mandar un mensajito y vamos a coordinar la entrega. No me jodas más. Andate. Está bien, yo me voy. Pero escúchame una cosa. No me claves porque vengo y le cuento todo el día. Andate. Rosario. Sí, mi amor. Dímela. No, aquí era la señora del quinto que me vino a taladrar. ¿Qué quiere esa señora? Siempre igual, por Dios. Me estuvo taladrando la cabeza con el temita de la reunión de consorcio que hay en el palier a las ocho que yo no quiero ir. ¿Sabes lo que necesita esa señora? Y se lo voy a regalar yo. No, ni me lo digas. Sí, un buen chongo. Ay, no te puedo creer. Ay, qué buena noticia. Sí, ya le cuento, ya le cuento. Gracias, Oraya. Un beso. Chao, chao. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? Te morís. Te morís, te morís. Adivina. No, no quiero adivinar. ¿Qué pasó? Dale, dale. Bueno, que te levantaron la suspensión y podés volver a la central. Ah, mirá qué bien, buenísimo. Está bárbaro, che. Que te levantaron la suspensión y podés volver a la central. Mirá qué bien, buenísimo. Está bárbaro, che. ¿Qué te pasa, Ronald? No, te escuché, te escuché, está bien. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? No, esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿No sabés por qué? Pero no importa, porque... ¡Mestirás! ¿Qué te pasa? Lo sabés, lo sabés. Decime por qué. Sé que lo tenés en un puño a Wasserman. No sé cómo te entras porque piensas 100 kilos, pero tenés en un puño a Wasserman. ¿Qué tiene que ver, Rolando? Estás hablando con él. ¿Qué tiene que ver? Que me levantaron seguramente porque él levantó la queja. Si no, no me levantaban la suspensión. No, no, no. Te levantaron porque sos el mejor. Único que sos un postre total. No, 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 no soy el mejor. Con María somos los peores. No me mientas. Decime la verdad. Tiene que ver con Wasserman. Me levantaron por Wasserman. Decime la verdad. ¡Sí! Mirá. Mirá como lo estabas esperando, ocultadora. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no pienso volver. No le pienso ver nada. Porque es tu trabajo y por contrato tenés que volver. Así que tenés que ir. No pienso volver. No me importa ni el contrato, ni el trabajo, ni el código, ni absolutamente nada. Nada que tenga que ver con ese tipo. No, no. Vos estás loco. Se va hablando con él. ¿Estás loca? Sí, estás histeriquita. ¿Yo? Y vos estás muerta conmigo. ¿Sí? ¿Yo? Mirá, reíte, reíte. Me río. La risa me da la razón. No, no, me ríe. Estás muerta. Sí, te desmayás. ¿A dónde vas? ¿Qué vas? No voy a dar lugar. ¿Ocultadora? Me río y me... Te estoy echando, ¿eh? Te he hecho. Yo como me estoy diciendo. No, 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 andate. ¡Al lado! Te estoy diciendo yo. ¡Ajá! ¡Reidora! ¡Reidora! ¡Basura! ¡Ey, Juanjo! ¿Qué haces aquí? Yo no sabía que estabas. ¿Qué haces? No, no, no quise... No quise despertarte. Vine a buscar a Sofi para llevarle a un casting. Ah, un casting. Sí. O eso no me gusta nada lo que está haciendo, la verdad. No me gusta ese ambiente. Pero bueno, si le gusta, no le puedo decir que no. No. Y si va con vos, me quedo tranquilo. Obvio, obvio. Quedo tranquilo, yo la cuido. ¿Cómo estás con el tema de tu viejo? Y ahí, ahí, tratando de... Ah, de levantar vuelo, ¿viste? Sí. Es complicado, ¿qué haces? Escuchame una cosa. Si te sentís solo en el hotel, te venís a casa. Tenés un cuarto a tu disposición, completo. A pleno. Las llaves. Agarraste, venís. No me tenés que ni decir. Te agradezco. Te sufre agradezco. Igualmente nada, todavía tengo que acomodar cosas en mi mente, en mi cabeza. Después veré. De todas formas, pienso quedarme más tiempo de lo que tenía planeado. Que vas a arreglar los temas de tu viejo, ¿no? Sí, sí, sí. Entre otras cosas, ¿no? Te imagino. Bueno, contás conmigo. Soy tu amigo, ¿lo sabés? Igualmente. ¿Che con Sofi? Bien, bien. Ella es una copada. Divina. Es lo que es. Super divina, sí. Es un bombonazo. Sí, la verdad es que nos la pasamos bien juntos. Me alegro tanto. ¿Y vos? ¿Qué tal? ¿Con Rosario? ¿Qué onda? ¿Qué tema me estás preguntando? ¿La querés? Sí, ¿cómo? Sí, la quiero. Obvio, la quiero. Es una guarabina. La quiero, la quiero. No se te escucha muy convencido. ¿Puede ser? No, no es eso. Ella, no es ella. En realidad, el problema acá soy yo. Pero tenemos que ir a tomar un café, ¿viste? No va a charlar acá esto. Vení, vení. Charlemos ahora. Si charlemos ahora te va a ser bien. Vas a descargar un poco. Vas a arrancar el día con otra impronta. Contame. ¿Qué pasa? Estoy totalmente enamorado de otra mujer. Ah. Ah, pero es complicado. Es un temita, claro. Es complicado. Es algo que realmente no me pasó jamás con nadie. Jamás. Qué loco. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Quién? ¿De dónde es? Una compañera de laburo. Labura para una de mis empresas. Claro, claro. Bueno, ya la conoceré, ¿no? Te enamoras si la conoces a María. Es increíble. María. María Marini se llama. Ah, mirá, María Marini. María Marini. Sí. Pará. Hola. Diego, te necesitamos en la central. O acá. Voy para allá. Bueno, te tengo que dejar. Me tengo que ir a la burate. Tengo una reunión. Dale, nos vemos. Sabés que contás conmigo. Me llamás, ¿eh? Igualmente, ¿eh? Igualmente. Y tenés la casa a tu disposición. Estamos en eso. Te quiero, hermano. Y yo. Nos vemos. Esto de María a nadie, ¿eh? Ya se está, además. María Marini. Ayer por la tarde fue encontrado frente a los departamentos el cuerpo de un oficial de policía sin vida. Recién ahora avísame. Es que no había ninguna razón para alarmarse. Las causas de la muerte fueron naturales. Paro cardiorrespiratorio. Lo que llama la atención es que se trata de un hombre sano, joven y sin ningún antecedente cardíaco. Y bueno, las desgracias ocurren porque son desgracias. ¿Y por qué tomó importancia ahora? Por esto. Ay, no me hagas mirar fotos. Decime, ¿qué miro? ¿Qué miro? Labios, mirá. ¿Qué tiene? ¿Pintado el labio, el lápiz de labio? Exacto, Echeverry. Bien, Echeverry. ¿Ya mandaron a analizar la composición? Sí, claro, pero el laboratorio va a tardar unas horas. Soraya, yo hablé con la aduana, pero no, no hay registro de que haya entrado ningún lápiz labial. Pero si ayer lo vieron. No sé. La verdad que sí, evidentemente es muy raro. Bueno, aparte no nos olvidemos que la mercadería pertenece a la misma empresa que recibió denuncias por la muerte de esos tipos en México y Vancouver. ¿En México? Sí. Y vos, bueno, nos damos una vueltita por la fábrica. Acaipulco voy, ¿eh? Sí, yo no te ilusiones porque en dos horas hay una convención de capacitación para las chicas estas, ¿viste? Las promotoras de labial. Ay, dale, dale. ¿Qué? ¿Me tengo que disfrazar de mujer ahora? Ya va a decir Monterrey quién va a la misión, Echeverry. ¿Cómo está Rosario? ¿Puede venir a la misión? No, tiene que ir al médico. No puede. ¿Por qué? La mujer barbuda del circo. ¿Trajiste la plata? No, es mucha cantidad, la tengo en el mundo. No es lo que habíamos arreglado, dijiste que la traías hoy. Bueno, vamos al banco, la saco, te la doy y listo, es mucho mejor. ¿Trajiste los estudios? No, los tengo en el banco. Dame la plata y te los doy. No sé por qué desconfías tanto, no sé por qué tenés tanto miedo. A mí no me conviene tenerte de enemigo. No me conviene, vamos al banco, te doy la plata, me das los análisis, listo, no te veo nunca más. Toma, acá tenés tomografía computada y análisis de sangre de un paciente terminal. Bien, ¿tiene nombre? Por supuesto, el tuyo. Muy bien. ¡Guau! ¡Guau! Estoy muy mal, ¿eh? Dos meses de vida como máximo te quedan. Bueno, mucho más que vos. ¿Qué? Evidentemente, esta convención de promotoras amerita nuestra presencia. Oca, ¿podemos ir con Axelito? No, 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 no tienen que ir mujeres, nos llamaría mucho la atención. Así que, Soraya, quiero que vayas con María y con Elena. Perfecto. No, no, disculpe que ahí sienta con usted, Monterrey, pero me parece que mandar a las chicas solas a esta misión es muy arriesgado. ¿Por qué? No, yo creo que lo estoy entendiendo, Diego. La cosa de lo que vos querés decir, y si se arma la gresca, si se arma la gresca, eso quiero decir. ¿No se supone que es una misión muy peligrosa esta, o no? Sí, ¿y? ¿Y cómo y? ¿Y? ¿Cómo y? ¿Y? 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 Es pasante. Soraya, no. Digo, tiene que ir por lo menos un hombre a acompañarnos. No, 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 no. No, es ese comentario machista de vos, Rubié, que lo diga Echeverry y todavía vaya y pase, pero vos. No, 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 Soraya, mi amor, yo te adoro. Pero es una cuestión de sentido común. Perdón, una cosa. ¿Que nosotras acaso no somos agentes de élite? Sí, pero sos mujer. ¿Entendés? ¿De dónde viene el tema este del sexo débil? Sexo débil. Una aberración creada por los hombres. Sí, pero no saben lo que les espera del supuesto sexo débil. ¡Sexo! ¡Sexo! Uno por uno van a caer como moscas. No veo la hora de que cada mujer tenga su beso mortal. Beso mortal. ¡Mortal! 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 ¡Débil! ¡Sexo débil! Yo me haré tres campos en una mañana. ¡Tres campos en una mañana! No, 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 no. María, no estamos hablando de la fuerza bruta. ¡Ay, típico de hombres! No, típico de hombres. Estamos hablando de otras cuestiones. No, no. Se quedan sin argumentos y ahí empiezan a zanatear todos. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es verdad! No, no, no. Chica, chica. A ver, ¿por qué no aceptan lo que son? ¿Por qué no aceptan lo que quieren? Evidentemente siempre están queriéndose parecer a nosotros. Sí, es verdad. Es verdad. No, cualquier cosa no. Cualquier cosa no. Quieren tener siempre los mismos derechos. Quieren, quieren cobrar los mismos sueldos. Quieren tener independencia. ¡Votar! ¡Votar! ¿Cómo va a votar una mujer? ¡Están todos locos! ¿Qué es ese comentario retrógrado, Echeverry? No, no, no. Eso se llama igualdad, querido. No querer parecerse a nadie. Igualdad social, igualdad de género, igualdad de... No, 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 perdón, 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 perdón. Por favor. No hables más. Déjame a mí. Obviando el comentario machista de este muchacho, hay una cuestión que no tenemos en cuenta. ¿Cuál? El universo. Fue creado por un hombre. Ay, es verdad. Es verdad. Sí, pero ¿dónde nació ese hombre? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De una mujer? Es verdad. No sé. No sé. Continúe. Continúe, por favor, con esta discusión. Que es muy interesante. No es una batalla lo que tenemos por delante. Es una guerra. O están a favor nuestro o están en contra de nosotros. Claro que sí. Es hora de tomar las riendas. Y quien se oponga a nuestro plan deberá pagarlo muy caro. Muy caro. Caro. Carísimo. A ver si terminamos con esta discusión. Pongamos los huevos sobre la mesa. Sí. Usted no puede. Usted no puede. No puede. Si la mujer dominara el mundo, el mundo sería otra cosa. Completamente diferente. Bueno, igual ya está. Sí, por ejemplo, ¿acá quién manda? Soraya. No, porque es mujer. Mandá votar el rey porque todo es hombre. Bien, como, bien, como. No puedo creer en este comentario. Nada. Perdón, perdón. Pero terminemos con esta discusión. Sí, claro. Porque tenés miedo de perder. Sí, sí. Mamita, con una mujer, mamita, con una mujer no me agarré. Yo no puedo creer, estaba ya en el casino sirviendo mi café y no podía creer lo que estaba oyendo de verdad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros acá en esta central hacemos diferencias de géneros? Estamos en el siglo XXI, señores. Y señoras. ¿Pero qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, señoras, señores, está bien. Que yo sepa, las mujeres votan, manejan, tienen puestos altísimos. Hasta presidentes son, así que imagínense. Así que, por favor, dejémonos de anacronismos. Acá, en esta central, no hay diferencias de género. ¡Bravo, Montté! ¡Vente! ¡Ruoso! Sí se habla. Bueno, está bien, va, no, no, va. Vayamos a lo nuestro, vayamos a lo nuestro. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué? No, le quiero decir al... ¿Cómo era tu nombre? Ah, Diego Rubier. ¿Y el tuyo? Axel... ¡Sí! Sí, va. ¿Tienen alguna pregunta más a lo que quieran saber? Estoy indignado, estoy indignado. Bueno, a mí me parece demasiado riesgoso, sinceramente. Lo hago por el bien de ustedes, pero... Señor, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Sí, es algo inteligente, por favor. Como siempre, señor. Escúcheme, yo estaba pensando, no entiendo por qué, pero me siento como en el medio de esta discusión. Digo para que los chicos se queden tranquilas, y las chicas también. Yo podría quedarme en el estacionamiento. Si las chicas necesitan algo, acuden a mí y yo a él. Me parece perfecto un buen cierre a todo esto. Yo me quedo tranquila, siguiendo el operativo desde acá, como están las cosas, la verdad. Me quiero quedarme tipeando. O sea que mi opinión no sirve. Dejamos que irán a mí, por lo tanto. No, no, por supuesto, la tuya, sí. Sí, sí, adelante. Perfecto, me parece muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Hugo va a seguir con María, con Elena. Y así que, por favor, ahora, atentos, vamos a hablar del plan. El plan... Sencillo. 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 El plan sencillo. Hoy comienza nuestro reinado. Vamos a eliminar a todos los hombres de la faz de la Tierra. ¿Empezando por los únicos? Claro que sí. Mara se queda en lo del idiota de Hagi para asegurarnos de que no sabe nada de los lápices labiales. Los lápices labiales no funcionan como reyes. ¿Qué vamos a hacer con las chicas únicas? ¿A ellas? Les vamos a dar esto, hermana. No, en realidad elegí la carrera de modelo porque es una carrera para independizarme de mis papás, para sentirme como más grande. El tema es que no me gusta mucho, o sea, mostrar, viste, que ahora todas muestras y es como muy... No me estás escuchando, ¿no? ¿No? Sí, digo, no, no, la verdad que no, perdóname. No, 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 se me va la mente. Estoy, viste, con este tema de mi viejo se me pianta el... Ay, sí, es que yo me olvidé, sí. Me da cosa verte así, o sea, te quiero ayudar, pero sé que lo único que te va a calmar el dolor es el tiempo, así que no puedo hacer nada. Sí, sí, bueno, no solamente el tiempo, ¿no? ¿A qué te referís? Nada, no me dé bola. Bueno, no te dé bola, no pasa nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que vos quieras. Ah, bueno, la primera. Viste que vos retrasaste tu vuelo a New York. Sí. Ok, ¿tiene que ver un 1% conmigo? No, bueno, un 1%, yo diría más bien un 7, 8%, 8,5%. Puede ir en aumento ese porcentaje. No, de poco igual. Sí, no, pero vamos de a poco, no nos apresuremos. No. Dame un segundo. Sí, lo que quieras. Sí. O 8, no es difícil. ¿Hola? Pibe, Zoria te habla. Tengo algo para vos que te va a interesar mucho. Escuchame, te espero en la esquina de siempre. Dale, dale. Sí, voy para allá. Muy bien. ¿Muy bien? Sí, sí, bueno, el abogado de mi viejo. Tengo que ir a solucionar unos temas de la herencia y trámites, ¿viste? ¿Te acompaño? No, nos va a hacer un embole total. Sí. Total, no, mejor. Bueno. Nos vemos después, dale. Dale. Un besito. Un besito. Chau. Chau. Sofía, déjame tu mensaje. ¿Qué pasa? ¿No te atiende Sofía? La estabas llamando, ¿no? ¿Qué decís? O sea... Basta, Violeta, me ofendés. O sea, vos te pensás que yo salgo de ahí para venir acá a hablar con... O sea... Axel. Sí. ¿Y para qué la llamás? No entiendo. ¿Para qué la buscás? No sé qué... ¿Qué te pasa con Sofía? ¿Podés ser sincero conmigo, aunque sea una vez? ¿Vos querés que yo te sea sincero? Sí. No puedo parar de pensar en Sofía. Es más fuerte que yo. No... No puedo parar. Pienso todo el tiempo, me da celos que esté con otro tipo. Y me siento un tarado, pero es lo que me pasa. No lo puedo evitar. Y lo último que quiero es lastimarte, pero... Me estás pidiendo que te sea sincero y... Igual no sé si te acordás que vos me... Me juraste y me perjuraste que no... Que no te pasaba nada con ella. No sé. ¿Te acordás? Que yo pensaba que no me pasaba nada. Pero no lo puedo evitar, o sea... Decididamente, el corazón me va para un lado y la cabeza me va para otro. No lo puedo... Frenar. ¿Y por qué? ¿Por qué no me dijiste nada cuando yo me fui a vivir con vos? Porque yo quería que funcione, o sea, quiero que funcione. ¿Me estás cargando? ¿De verdad vos me estás cargando? ¿Me estás tomando el pelo? No, te estoy siendo sincero. Me pedís que seas sincero, o sea... Axel, o sea, yo todo este tiempo que estuve ahí viviendo con vos, vos estuviste pensando en ella. Todo, todo, todo mintiéndome a mí todo el tiempo. ¿Por qué? No te mentí todo el tiempo porque cuando te digo que te quiero es porque te quiero, Violet. O sea... No. No, vos no querés a nadie. No me querés a mí. No la querés a Sofía y... Tampoco te querés ni un poco a vos mismo, ¿sabés? Nada, a nadie querés. No te me acerques nunca más, Axel. ¿Sí? Nunca más. ¡Ay! Ah, no sabía que estabas ahí. ¿Qué pasa? No, nada, venía a dejar esto acá. ¿Pasado? ¿Qué fue ese discurso de recién? ¿El antimachista? No, no, como que no te lo tenía. ¿Qué pasa? ¿Dije algo que te molestara? No, no. Al contrario, dijiste algo que me encantara. Que me encantaras aún más. Que... No, está bien. Todo lo que digas, pero bajo, bajo, bajo. No te preocupes. 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 Te lo digo profesionalmente. Digo, qué bien. Cómo te plantaste. Cómo... Cómo hablaste. ¿Qué voy a hacer con vos, Alfredo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo qué hacemos? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero, por favor. ¿Nosotros? No es momento de hablar de eso. Ah, ¿no? Estamos al borde de un operativo, así que tenemos que salir ya. Pero nosotros estamos siempre en operativo, pero no estamos en la acción. Perdón, ¿me interrumpo? ¿Qué pasa? Sí. Ah, no, porque tengo que esperar la semana que me pido. Ahí en... Ah, sí, sí. ¿Sí? Ok. Está bien, pasá. Ay, perdón. No, está bien. No interrumpiste nada. No sé qué pasa a este hombre. Es como... Como de hielo. Como hielo. Pará, ¿nunca pensaste que por ahí hay una razón como más grosa por la cual es así él con vos? Sí, pensé todo. ¿Por qué decís? ¿Puedo checar una info y después te llamo para hablar? Sí, por supuesto. Entendeme, ¿eh? No, sí. Agarrá el celu. Dale. Agarrándolo. El hallazgo del profesional mantiene perpleja a toda la gente del barrio. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? No, que mirá. No lo puedo creer. Por eso no estaba en el consultorio. ¿De quién? ¿De quién hablas? De tu médico, de mi médico, del médico. ¿Ricardo? Sí. No, me estás jodiendo. ¿Ricardo? Sí, mirá. ¿Pero qué pasó? La causa del deceso del doctor fue un disparo a quemarropa en el pecho. El cuerpo fue hallado en un auto de un ferretero de zona sur. En estos momentos se encuentra detenido bajo el cargo de homicidio premeditado. No, no, no. La familia. ¿Cómo? ¿Un ferretero? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo está la gente? Dios mío. No, un ferretero. Pero bueno, ya está preso. Ya está. Ya lo agarraron. Pero tengo que llamar a la familia. ¿Qué paciente? ¿Lo mató? ¿Cómo? No, no, un ferretero. Ya lo agarraron. Está preso. ¿No lo escuchaste? No, no puedo creer. ¿Te podés tranquilizar? Eso no es tu culpa. Es mi médico. Me está curando la enfermedad. Es un amigo mío. Entendeme a mí también. Sí, estoy bien. ¿Te podés ir a tranquilizar? Lavate la cara un poco, por favor. Tranquilizá. Tomá agua. No, tengo que llamar. No puede ser que me pase esto. Pero estoy meado por un dinosaurio. María, vos y Elena ya reportaron su llegada al hotel. Así que por favor, llamá al laboratorio, apurá, que te den el resultado. Porque desde los análisis. No, pero en vez de usarme de telefonista, tiene a Diego Rubier, mándenme al operativo. Ya hablamos sobre el tema. Por favor, pasen. Vamos. Pero si yo antes era exitoso. Los únicos están en una convención de revendedoras para lápiz labial en el Hotel Paradiso. ¿Lápiz labial? ¿Para qué? ¿Te importa? No, no, pero el dato es bueno. Es primera mano, papá. Tomá. ¿Qué me das? Lo que me pediste. Toda la información con nombre y apellido de los usadichos. Ah, no, Solia, pará, vos. Vos valés cada dólar que yo te pagué. Lo sé. Muy bien. Y te aclaro que esa es información clasificada, ¿eh? ¿Sabés lo que me estuve carregada para que me den? No, claro, claro. Pero no te preocupes, no te preocupes. En la medida que vos sigas cumpliendo conmigo, yo me voy a ocupar de que tengas los bolsillos bastante llenos. María Soledad María. Sí, la forzuda esa. ¿Qué pasa? ¿Por qué la miras así? Porque esta va a ser la primera en caer. A ver, ¿me podés explicar qué estás haciendo? ¿Podemos hablar? ¿De qué querés hablar, Axel? ¿De qué querés hablar? Ya está, vos sos una persona muy... muy rara, ¿sabés? Y yo... yo me tengo que cuidar a mí misma, basta. Claro, Yolita, las cosas no son todas blanco y negro. O sea, no soy el monstruo que decís que soy. No, yo no dije que sos un monstruo. No digo que sos un monstruo. Acá, claramente, la más imbécil de todo el mundo, ¿sabés quién es? Yo. No, no es tan así. ¿No? ¿No es así? No. ¿Y cómo es? A ver. Ya está, listo. Axel, volví a caer, ¿entendés? Me hiciste creer de nuevo todo el cuentito. Me hiciste creer que íbamos juntos para el mismo lado. Pero no, pero evidentemente no es así. Listo. Ya está. Es que es así. Es así. Por más que haga o me salgan algunas cosas mal, es así. O sea, es así y es así. No, no es así. No es así. ¿Sabés la sensación que tengo yo en este momento? Que es como todo como un déjà vu. Como que yo esto ya lo viví y no lo quiero vivir más, ¿entendés? No tiene nada que ver con un déjà vu. ¿Por qué? No tiene nada que ver, porque no tiene nada que ver, porque no pasa lo mismo. Porque yo no te traicioné, no pasó nada con Sofía. Pensar en ella no es traicionarme. ¿Qué es qué? ¿Entonces qué es traicionarme? Lo peor de todo es que te estás traicionando a vos mismo, Axel. Si vos podés hacer lo que quieras hacer, no sé por qué me molestás a mí. ¿Yo qué tengo que ver? No me molestes más. ¿Dónde vas? A la casa de una amiga y después a la noche me voy a Boston. Acepté el curso que me ofrecías ahora ya. Víjole. ¿Qué? No digas nada más. No tenés que decir nada más. Ya está, no... No te preocupes. Yo igual a la vuelta lo más probable es que renuncie, ¿sabés? No, yo no... No te quiero ver más. Chicas, no se preocupen porque elijan el color que elijan. Besando a todos va a durar toda la noche. Sí, y cuando a sus clientes le pregunten, díganles que con estos lápices labiales van a dar besos mortales. ¿Saben por qué? Porque están diseñados para matar. Y además hay un color para cada personalidad. Si sos una chica hot, rojo fiona. Si sos tranquila pero apasionada, terra calda. Y moderna e independiente, violeta cool. ¿Y vos cuál sos? Rojo fiona, obviamente. Brillo, intensidad, pasión. Todo en nuestra nueva línea de lápices labiales de beso mortal. Sí, chicas, pero todo no es pasión, ¿eh? Recuerden que si venden más de 10 cajas, a sus amigas, parientas o a las chicas del country, ¿saben qué? Se llevan una caja de regalo para ustedes, gratis. Bravo. Bastante espectacular la promoción. A ver cuánto traje. Mariana, guardá la plata. Traje de todo el sueldo, guardá la plata. No compres, sea mentira. Te quiero perder nada. Si me agarra la tentación. Bueno, tengo que regalo, sí. ¿Sero para mí? Sí, para vos. Mil gracias, Helen. Por la comunión. María, ¿me copias? Sí, te copio, Diego. Tengo novedades para ustedes. Sí, decime. Me llegaron datos del laboratorio. Confirmado, el lápiz labial que tenía el policía muerto es de la línea Besos Mortales. Contiene una toxina poderosísima que es la misma que se encontró en los casos de Canadá y México. Pará, 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 pará. Podés ir un poquito más lento que no tengo tu cabezota. No llego a comprender bien. ¿No entendiste? Sí, estoy todo bien. Ok, 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 sí. Sí, lo comprendo. ¿Qué querrías decir? Que el lápiz labial que tenía el policía muerto es de la línea Besos Mortales. Cuando una mujer besa a un hombre con ese lápiz labial lo mata. Solamente a los hombres. ¿Me entendés? Ah, entonces lo del Besos Mortales no es joda. Miro mal que no compré nada. No, es literal. Sí, 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 es literal. Para mí atrás de todo esto están las revendedoras. Así que las tienen que detener. Perfecto, ya nos encargamos. No, 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 no. Pero disimulen, disimulen. No, no, ya no, ya no. Espérenme a mí. Ahora se la careteo a Monterrey y voy para allá. No, Diego, Monterrey fue clarísimo. Esta vez nos encargamos nosotras. Bueno, cuando se disperse un poco la gente tenemos que actuar. Elena, quiero que te quede claro que medio que yo estoy comandando esta misión, ¿sí? Dale, decilo. Cuando se disperse un poco la gente vamos a tener que actuar. Copiado. Poli, el Hotel Paradiso es el que está a tres cuadras de los departamentos, ¿no? Sí, ¿por qué? No, por nada, por nada. No, no, perfecto. Rubén, querido, ¿estás al pedo? No, ¿cómo vas a estar al pedo si tienes una hija, no? Bueno, escuchame, ¿me podés hacer un favor? Bueno, señor, ya terminé. Me faltó el baño. No, no, Sandra, no. El baño es lo más importante, te lo pido, por favor. Es que es la parte que menos me gusta. Ya, bueno, pero es la parte que no me gusta a mí. Si me quedo en un baño de inversión no me lo puedo dar acá. No, tiene razón, tiene razón. Escuchame una cosa, yo no me tengo que ir, ¿sabes? Estoy medio complicado con algunas cosas. ¿Pasó algo malo? Porque lo escuché hablando por teléfono estaba como con mala cara. La verdad que hay como una confianza que se está dando y... Sí. Sí, tengo un problema en el trabajo, ¿viste? Es un... Bueno, no es grave, depende por donde lo mires, pero yo te puedo pedir que me repases el baño, te lo pido, por favor. Sí, sí, por supuesto. Es lo último, ¿sí? Contá conmigo. Me doy cuenta que puedo, gracias. Gracias. Chao. Aló, ¿qué pasó? Hola, Petra, todo mal. Parece que el pibe este de los únicos está yendo para allá. ¿Cómo? Sí, y por lo que pude escuchar, ya saben todo porque analizaron el labial de policía muerto. No lo puede ser. Sí, y también pude escuchar que parece que hay unas minas de los únicos infiltradas como ustedes, como clientas. Carajo, justo que todo estaba saliendo a la perfección. Sabes que, Mara, esto no va a quedar así. ¿Y yo qué hice? ¿Qué hiciste? No pudiste retener al bobo ese y encima dejas que venga para acá. ¿Y qué querías que haga? Aparte, en todo caso, la culpa fue tuya por versar al juta ese en frente del edificio de los únicos. Eso sea un cuidadoso, nena. ¿Qué dijiste? Que ahora voy para allá. Perfecto. Tenemos problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ciétas! ¡Suéltate al hospitalario! ¿Ay, por qué? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo feo? ¿Pasó algo feo? ¿Hay ladrones? ¡Quédate quieta, rubia! ¿Por qué yo no? Pero se están equivocando de personas. No, no, ustedes se están equivocando. Se acabó todo. Basta. Las manos atrás de la nuca. Háganle caso a Elena. Vamos. Soy de Elena. Ya me cansé de escucharlas. Bueno. No, que se va a escuchar un walkman. ¿Qué haces? Reventalas. Hacé las mierda. No, 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 no. Quieta, rubia. Ay, no, por favor. Yo no hice nada. Me acabo de caer de un piso 25. Estás en los guinos, nena. Triplicaste a la Pradón. Ay, no, es una forma de decir. Lo que quiero decir es que me dieron un golpe terrible. ¿Quién? Las manos altas. No, bueno, también es una forma de decir. Lo que pasa es que yo, bueno, vine acá a pasar un momento. No me apuntes, te lo pido, por favor. Estoy muy sensible. ¿Qué pasa? Vine a pasar un momento re lindo con mis amigas, a buscar algo para maquillarme, para estar hermosas. Llamo a mi casa, que está mi marido, me atiende mi marido, pero que escucho atrás como una risa. Estaba con otra mi marido. No, pero pará, pará. Por ahí te hiciste la cabeza, escúchame. Por ahí es una amiga. No, no, no. Ya me lo confesó la secretaria y parece que se va con ella. No. Yo estoy muy mal. Lo acabas de decir. Es algo terrible. Bueno, nena. Bueno, no sería la primera. Escúchame. Tu perro, tu caca. Yo tengo que seguir, ¿ok? Hasta luego. Luciana, llámame Elu. Hugo, llámame U. Te pido mil disculpas. Te juro que no entiendo por qué yo te cuento todo esto a vos. Lo que pasa es que te veo salir de ahí, no tan hombre, con el arma en la mano, tan diferente a mi marido, que es un infeliz. ¿Te puedo pedir algo? Sí. ¿Te puedes sacar los lentes? Porque te quiero ver los ojos que deben ser tan lindos. Bésame. ¿No? Bésame. ¿No? Sí, bésame. Mi nombre es Ruth y voy a matarte por traición al género. No te escucho nada porque me dejaste sorda. No sé qué tenés adentro de la boca, una corneta. Que mi nombre es Ruth y voy a matarte por traición al género. Sí, ahí te leí un poco más los labios. Que te llamás Ruth y que no sé qué más. Y que me dejaste un zumbido dentro de la cabeza que es horrible. ¡Es el zumbido de la muerte! ¡Quieta! ¡No, Llega! Voy a buscar a la rubia. Bésame. ¡Quieto! ¿Qué pasó? ¿La ves? Estás loco. Sos gay. Ay, corazón costaba tanto. Y además si la besaste morís, Hugo. No, me muero si la beso. Ustedes están equivocando de persona. Vos te equivocaste de persona. Me parece que igual tenemos que tener cuidado, ¿no? Cantemos victoria porque estas loquitas tienen poderes como nosotros. Teléfono, perdón. Lo dejé prendido. No sé qué va a ser. ¿Hola? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Ay, no. Yo me muero. Este se me cayó de chiquito. Sí, yo no lo puedo creer. Escuchame. Te dije Hotel Paradiso. A ver, ¿dónde está? No sé. En Beriso. Pero por favor. ¡A la agarró antojo de chorizo! 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 ¡Esa es nuestra hermana! ¡Un, dos, tres! Axel, o sea, yo todo este tiempo que estuve ahí viviendo con vos, vos estuviste pensando en ella. Todo, todo, todo mintiéndome a mí todo el tiempo. ¿Por qué? Perdona. Hola. ¿Qué es eso? Bien. ¿Vos querés hablar? Bien. Qué buena. Yo también. Sí. Lástima que estén envenenados porque son divinos. Sí, aparte, un ofertón. Qué broma. Sí, señor, se escaparon. Sí, además son dramas esas chicas. ¿En serio? Sí, está toda la mercancía acá. La están controlando Hugo y Elena. Felicitaciones a todos, María. Requisen el material y los operamos aquí en la central. Sí, señor. Bueno, por suerte salió todo bien. Eh, no quiero decir afortunadamente porque todos mis agentes son idóneos por igual. Igual, de todas formas, para mí me tenía que haber dejado ir, señor. No, viejo. No, no, no. No quiero tenerte cerca de María. Los dos son grandes agentes. No se desperdicien. ¿Y cómo se hace para vivir sin el amor? Cuando uno lo encontró. Dígame. Es difícil, pero se puede. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Acá está. No, para. Para, porque es un archivo al que no tenemos acceso, así que prometeme primero que recasara la boca. Ay, Poli, ¿no me conocés por ti? Dios, dale, mostrame. ¿Qué es esto? Un contrato. De restricción interpersonal. Así como el que firmaron Diego y María. Exacto. ¿Pero de cuándo es esto? De hace dos años. Y a ver si de tanto a laburar acá, ¿reconoces esta firma? Es la de Alfredo. ¿Te das cuenta? Ni él, ni él estaba seguro de poder cumplir el código. Mirá. Ay, Poli. Me cierran tantas cosas ahora, entiendo. Pará, ¿me bancás una cosa más? Así como de amiga, mujer. Para mí, que Alfredo firmó esto porque está recontra enamorado de vos. ¡Chist, Chati! ¡Soraya! Ay, perdón. Perdóname. Ni lo digas. Ok. No lo digo. Ay, me parece que te rompió la pieza dentaria. Sabemos que son tres, que son hermanas. Sí. Las vamos a encontrar. Sí. Qué rabo lo de las cajas, ¿no? Cayeron. O sea, era imposible de soportar. Como que no sé qué pasó. Sí, no sé qué pasó. ¿Qué piensas? ¿Qué pensás? No sé, yo pienso que tenemos mala suerte, básicamente, que aparezcan estas chicas con superpoderes. ¿Vos viste lo que es la que grita? ¿La que grita? Por favor, tengo un zumbido. En un momento pensé que nos íbamos a morir todos. Pensé que me iban a... Ey, tranquila. Estamos bien las tres en el refugio. María Marini, todavía no te llegó la hora. ¿Te escucho? Vine a pedirte que no te acerques más. ¿Me tenés miedo? No, no, Axel, no. No es... Simplemente estoy tratando de... De avanzar con Joaquín y la verdad es que prefiero que no haya confusiones. Realmente para mí es una persona con la que yo puedo llegar a armar algo... Algo fuerte a futuro y... Nada, la realidad es que me hace bien. Es lo que yo necesito en este momento. Una buena persona. Nunca conocí a alguien como su hija, Alfredo. Es especial. Lo reconozco. No puedo ser objetivo. Nadie puede ser objetivo con María. La amo. Mucho. Yo también la amo. Por eso no quiero que sufra. ¿Vamos a la pintada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso fue un disparo? ¿Qué pasa? No te reí, necesito un médico. Se me muere María. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Tenía que haber ido yo. Esto es su culpa. ¡Vana! ¡No lo hablas! ¡María! ¡María! Yo la amo María. ¿Lo puede entender? La amo. Esto no le pasaba. Esto no le pasaba. Yo estaba ahí. Esto no le pasaba. No me puedo. Calma. No me puedo calmar. Ahora María la están operando. No sabemos si va a vivir. ¿Entiende eso? Te va a salvar. Va a salir bien. Ella está con Alfredo y Diego. Está bien cuidada. Nosotras la mejor manera de ayudar a María es encontrar quién hizo esto. ¿Qué querés? Que no cometas más errores, quiero. ¿No te das cuenta que María está internada y los únicos están buscando al culpable? ¿Qué está viva? A María le pusieron un balazo. No te puedo creer. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Digo, no digo muchos detalles. Parece que fue un robo, un asalto, un arma. Ay, no. ¿Y está muy mal? Sí, sí. Estaba operando. Está muy grave. A ver, si entiendo bien, sí. Fue el agente de Ferragut, la culpa es mía, ¿no? No, Axel. ¿Por qué decís eso? No, no. No, no. Esta carrera es así. Por ahí está perfecto. Pero el que mata a Ferragut soy yo. O sea, no entiendo por qué no me vienen a buscar a mí primero. Ay, porque es una hipótesis, Axel. No te hagas la cabeza. No se sabe. Diego, tienes razón. Yo te metí en esto. Pero vas a salir. Soraya, me acaba de llegar información sobre la bala que mandó a analizar Diego. Ah, contame. Es de un arma que tenía incautada la policía en un operativo de hace dos meses. Soraya. Soraya. Sí. Vas a salir de esto porque yo te quiero abrazar. Te quiero abrazar fuerte, mirarte a los ojos y decirte la verdad. Decirte que yo soy tu papá. Yo le juro que si María se salva de esta... Sí, se va a salvar. Va a salir de esto. Yo lo sé. Sí, va a salir. Y cuando salga me voy a casar con ella. Y me importa un carajo el contrato, el código y todo. Es verdad. María tuvo un accidente. ¿Eh? La quisieron robar y... Y le pegaron un tiro. ¿Cómo? ¿Cómo un tiro? Tienes que aguantar por vos. Y por mí también, por favor, te lo pido. Dale, abrí los ojos. No me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres y puedes, olvídame. Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Pero es imposible, ya lo sé. Perdóname. Perdóname. Perdóname.